¡Pues buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en el mapa de Clubhouse Bueno, un puto tío llorando, me encanta, bueno Vamos a ver qué podemos hacer amigos, vamos a darle caña y vamos a ver qué nos encontramos en esta partida jugando con Amaro De hecho, mira, vamos a ir para arriba directamente porque están abajo, así que vamos a abrir esto y vamos a pushear en la parte de arriba Vamos a bronear y vamos a ver cómo está esto, bueno, perfecto, bueno, perfecto, pasamos con la siguiente ronda Venga, va, seguimos Vale, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos directamente con la ronda, ¿vale? Así que bueno, están arriba en la zona de hilero, en la zona de CCTV Vamos a ver si esta ronda la podemos ganar, podemos hacer algo, porque la verdad que la de antes hemos durado menos que una paloma, la verdad, así que bueno, vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer, tienen castle, ¿no? Por lo que vean, así que vamos a ir para arriba del tiro, ¿no? Yo creo que podemos entrar por la zona de... ¿En serio? Tarda tanto, de verdad, hostia puta, tío, con mi puta madre, tío Bueno, yo creo que vamos a entrar mejor, tío, por la zona de Alemania que otra cosa Vamos a abrir esto ¿Vale? Vamos a abrir esto Vamos a ir para arriba Vamos a entrar por la zona de Alemania directamente, yo creo, tío Por la zona de Alemania y vamos a abrir construcción y todo esto ¿Por qué tenemos aquí...? Vamos a tirar una persona aquí, ¿vale? Vamos a tirar una persona aquí, ¿vale? ¿Vale? Aquí no veo a nadie Vamos a tirarnos incluso, ¿vale? Abre, abre, pero... Paro, cabrón Bueno Ok Vale, tengo una persona en las escaleras Son de este Erzua ¿Vale? Es complicado Queda uno de los enemigos Ya Alá, vamos a ir, ¿no? ¿Vale? 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 Ah, onda, onda ¿Estás solo? Be careful, don't push Don't push, don't push, don't push, chill Bueno Muerto Bueno Eso es Venga, va, chavales, va Tranquilidad, tranquilidad Estaba chill, estaba chill La cosa era no morir Y lo hemos hecho Así que no está mal Bueno, está bien ¿Vale? No me la quería jugar Quería jugar bien Quería jugar tranquilo He tabulado sin querer, lo siento Quería ganar la ronda ¿Vale? Así que bueno Está bien, la verdad Lo hemos hecho bien Bueno, vamos a pillarnos un Amaru de nuevo Vamos a ver si podemos meter el 2-1 Estaría perfecto La verdad No vamos al bando de defensor con un 2-1 Estaría muy pero que muy nice Y me pondría bastante cachondo De hecho Por cierto Dejar un like y una suscripción Es muy fácil Dejar un like y una suscripción Es muy fácil Dejar un like y una suscripción ¿Por qué? Porque me volvéis feliz Yo lo agradezco Y esto sube para arriba La cosa es que esto suba todos los días un poquito Así que no te cuesta nada Dejar un like Te explico el por qué Básicamente si tú dejas un like y comentas El vídeo se posiciona mejor en YouTube Y eso hace que YouTube lo recomiende Y que lo enseñe al mundo Lo enseñe al público Que le interese lógicamente a Red Music Así que Te animo a que le des like Y comentes en los comentarios Viva Pablotas Y Oye Yo te lo agradeceré Me pondrás feliz Porque eso hará que poco a poco Vayamos un poco más arriba Y luego En la otra parte Que es la parte de la suscripción A ver Si te mola el contenido Yo siempre lo he dicho Es gratis suscribirte a un canal Y aparte Me ayudas Porque el canal crece hacia arriba El canal crece hacia arriba Y eso lo que trae Son cosas bonitas ¿Vale? Así que yo Te lo agradecería muchísimo Si hacen las dos cosas Gracias un like Si dejas un comentario Y si te suscribes al canal Porque todo esto es gratis No te cuesta nada Y el vídeo Aparte de que se posiciona mejor El canal Va hacia arriba Crece Y eso Nos gusta a todos Así que nada Vamos a ver que podemos hacer Ojo La zona de graje Que hay uno en la zona de graje Y vamos a ver que tal Aquí haciendo el panpico ¿Verdad? ¿Vale? Muerto ¡Que te he pillado el chiquití! ¡Que te he visto con el rabillo del ojo! Bueno, a ver ¿Cómo está esto? Tenemos una persona aquí abajo ¿Vale? Se va para ¡Puta madre! ¡Mi puta madre! Tío Me cargaba el caíz Subía a la zona de graje Perfectamente Estaba clean, tío Estaba clean Literalmente Estaba limpio ¿Cómo que clean? Estaba limpio, tío La madre que me parió Tío De verdad Ay, Dios mío Señor Pablo Tío Joder Con lo fácil que era Tío Es que eso era ronda Eso era ronda Eso era partida, tío Ay, de verdad Dios santo Qué troleada Acabo de pegar, tío Qué troleada Acabo de pegar De hecho, diría que Que la zona de graje Está limpia, tío Diría que no hay nadie en graje I think garage is clear Tipo, literalmente Pueden entrar en graje Y ganar la puta partida Con lo fácil que es Tipo Coger, entrar en garaje, tío Y ganar la puta partida, bro Es que no hay más Es que tomas graje Y ya está ¿Sabes? ¿Vale? ¿Sabes dónde hay uno? Pues no te suban ahora de arriba Lo quieres buscar Bien, me gusta Yo subiría Eso es Bueno, mala suerte Hacerle mala suerte Pero Has poseado una zona Que tenías que posear En vez de la zona de construcción Que es donde están todos Si tomas la zona de graje Que es en la cual No hay nadie mirando Ganas la ronda Si te vas A enfrentarte Lentamente a ellos Tienen la posibilidad De perder la ronda Ya está, tío Es que no sé Por qué hacen esto, loco De verdad Joder Con lo poco que cuesta Tomar garaje, tío Cuando está limpio, loco Que es subir unas putas escaleras Literalmente Llevarte a un pavo Que esté en punto Y luego llevarte a otro Que esté en la otra zona de escaleras Tío, es que no hay más ¿Sabéis? El puto que ahí ciste No sé Va a matar a todo Dios No entiendo La verdad Está jodido Qué bien el back Uy, qué mala suerte Blue Ah, no No está en blue, no Blue no es ¿Te veo uno para atrás? ¿Qué haces? Lo tienes abajo de mi garaje Efe, tío Efe, tío Qué pena, loco Bueno Es lo que hay La verdad Mala suerte Uno, dos Bueno Es lo que... Tío, jugamos pulse con escopeta Tío Me han entrado ganas Me han entrado ganas De jugar pulse con escopeta De verdad lo digo ¿Eh? Hach, jugamos pulse con escopeta Sería increíble Jugamos pulse con escopeta Sería la polla ¿Eh? Este año Muchísimo tiempo Es que La última vez que jugué pulse con escopeta Yo no sé cuándo fue eso Tío, literalmente hace años Tipo Jugamos pulse con escopeta Chavales O sea Vamos a jugar pulse con escopeta 100%, ¿eh? 100% Lo digo completamente Vamos a jugar pulse con escopeta Segurísimo Sí, sí, sí Vamos a jugar pulse con escopeta Vamos a jugar abajo Vale, vamos a jugar de la zona de cuadrado Y vamos a ver qué podemos hacer La verdad Porque claro Vale, bueno Vamos allá Ok Vamos a reportar a la zona de garaje Vamos a abrir portación aquí Ya que tenemos escopeta Vamos a aprovecharlo Vale Esta escopeta no es mala Esta escopeta no es nada mala La verdad Pero claro Y me la comparas con otras Y no tiene nada que ver, ¿no? Vamos a reforzar el garaje Por lo menos las dos importantes Porque ya no va a dar tiempo De reforzar todas ¿Vale? Vamos a reforzar el garaje Vamos a ver qué tal La verdad Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por acá Perfecto Vamos allá Ok Vale Y vamos a quedarnos por aquí, ¿eh? Vamos a quedarnos por aquí Vale Vamos a ver si Si me vienen por aquí Por la puerta esta Vale Ok Ya vienen por aquí, ¿eh? Están droneando Vale Estamos jodidos, ¿eh? Os digo ya Atención El enemigo ha encontrado una bomba Vale Vale Ok Vamos a meter en la zona Vale ¿Cómo está esto? No hay nadie haciendo rápida ¿Cómo está capilla? Ahora Tengo uno en capilla Más suerte Bueno, nos vamos Tengo uno en capilla Y el otro no sé dónde está Vale Me voy al pavo, tío Vale, queda otro Qué susto Buena, 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 me gusta Bien, bien jugado, amigos Ok, vale, nos hemos cargado a Trish Perfecto, venga, va Vamos a jugar ahora en la zona de capilla Que en esta zona También está bastante, bastante Bastante guay jugar con escopeta Así que vamos a pillarnos un pulse Y vamos a ver si nos podemos cargar A todo el mundo que vaya por la zona de cocina Vamos allá Vamos a ver qué tal Estaría guay, estaría guay Que nos hicimos también una ronda interesante Sobre todo porque es el 3-2 Es muy importante esta ronda, ¿vale? Y bueno La verdad Por el show Te haría guapo, ¿no? Porque es que yo Muchísimo motivo de jugar pulse con escopeta Y la escopeta de los FB no está mal Está muy bien De hecho Esta escopeta La tiene Thermite La tiene pulse La tiene Qué más operadores Esta escopeta La tienen bastantes, diría Qué más Bueno, en verdad Creo que solo pulse Y thermite, ¿no? Porque Ash no la tiene, lógicamente Castle tampoco la tiene Y son los 4 de los FDI Ya está No hay más de los FDI No hay más No sé si habrá algún operador Que haya metido nuevo O hace tiempo Que tenga también esta escopeta Pero los que son de FBI Solo 2 tienen esta escopeta Que son, en este caso, pulse y thermite A lo mejor hay Me suena de que hay alguien más Que tiene esta escopeta, ¿eh? Es porque completamente en serio Creo que hay alguien más que la tiene Aunque no lo sé, ¿eh? Me suena también de que Siempre toda mi vida la he visto en thermite Y la he visto en pulse y nada más Pero bueno Dejame abajo en los comentarios Si vosotros lo sabéis Qué más tiene esta escopeta Yo creo que pulse y thermite solo Pero... Pero, joder Es una escopeta top, ¿eh? No sé si han reforzado tir La verdad Pero bueno No sé No puede estar en todo tampoco Sabrá esto Nos vamos a quedar aquí O sea Buah, no han reforzado la puta trampilla, tú Qué putos trolls de mierda, tío Joder, macho Cómo les gusta trolear La madre que los parió Joder La verdad Pues me han jodido aquí, ¿eh? Me han jodido completamente, amigos Me han jodido completamente Marcha Bueno Vamos allá Vamos a ver si Puedo meter esta ronda, amigos Estaría increíble De momento no vienen por la zona de cocina Claro, ¿eh? Porque Qué buena ¿Eh? ¿Habéis poteado a alguien? Si es rano, ¿verdad? Bueno A ver si viene el fuse para acá, tío Que no me quiero ir de aquí, tío Porque van a venir Justo cuando me vaya, yo creo Y nos van a joder Porque creo que están atacando por azul Pero es que, tío Tienen que Tienen que Quedar bastante, bastante poco Para que se entienden Que la trampilla está sin reforzar Y entren, ¿sabes? Que no pushean por aquí, loco Es increíble Qué mala suerte Están pusheando por azul Tío, ¿qué sentido tiene Pushear por azul Cuando tienes la trampilla Sin conectar aquí, tío? Por lo menos se abre la trampilla Bueno No No veo a nadie No veo a nadie, tío Están pusheando por azul Todos, tío Bueno Están pusheando por azul Todos, tío Tengo uno arriba en la trampilla Y otro abajo Las escaleras ¿Qué os he dicho? En cuanto me vayan aquí Iban a ir a A Cocina Bueno, pues estaba En cocina El fuzzi y la llana Fantástico, la verdad Fantástico Mi mejor timing Ahí lo veis Sí, señor Ese soy yo En el resumen de mi vida Ahí lo tenéis Fuzzi y son kitchen ¿Verdad? Eso es Uno más En la kitchen Fuzzi Maestro ¿Por qué no? El maestro El maestro de verdad El maestro Es que la madre que lo puto parió Al puto maestro La madre que lo puto parió ¿Cómo que ha? ¿Cómo que ha? ¡Si te lo estamos diciendo! ¿Cómo que ha? ¡Coño! Y se ríe, bro ¿Qué loco? Joder, bueno Pues voy a poner un puto pulso con escopeta Yo ya voy a terminar Con pulso con escopeta Me da igual Aunque aquí no sirva absolutamente nada Bueno, nos podemos quedar abajo A aguantar en gimnasio Nos podemos quedar abajo A aguantar Yo que sé Por CCTV Por donde sea Pero Pero no hay mucho más que hacer De hecho, si van por Alemania También les podríamos pillar por cocina A ver, nos podemos dar una vuelta por abajo Por toda la planta de abajo Pero bueno Yo que sé, chavales La verdad Yo que sé Vaya mierda Sinceramente Vaya puta mierda Pero bueno Encima de todo se ríe El pavo Es que le suda toda la polla, tío Es increíble Bueno Vamos a reportar esto Yo también me voy a ir Lógicamente En punto no tengo nada que hacer Así que me voy a ir Me voy a ir Y nos vamos a quedar por abajo Es por donde pusean, ¿no? Me voy a ir a la otra punta Del mapa A Capilla A ver si A Capilla no A Chaquitas Sí, a Chaquitas A ver si vienen por aquí, tío Mira la isla La isla está haciendo el mismo vídeo No es tonta ni nada A ver si vienen por aquí Tío, me duelen la uña Que flipas, tío A ver si vienen por aquí Y nos lo podemos cargar A ver si no dronean ni nada Un 3-2 Ah, supongo que dronearán, ¿no? En una finca Hijos de puta No se abre la puerta, loco Con dos escopetazos No se abre la puta puerta, loco Bueno, pues nada No te abros la puta escopeta de mierda, tío Bueno, pues nada No te abras, tío Increíble, tío No se abre la puta puerta, tío Con dos putos escopetazos, tío Bueno, no te abras, tío Esto Increíble, tío Y... GG, amigo Yo creo, ¿no? La madre que me paré La madre que me puto paré Va Fantástico Está en el techo Va Atención El enemigo ha encontrado una boja Marcella Ela se puede llevar al que está en garaje Que pushy es la Ela, tío De verdad, tío Puto pushy Qué cojones Mira el eco, eh Le ha dejado un drone en rosa, tío Para coger info, tío Hostia puta, tío Pero no es tonto el pavo, eh No es tonto el jackas, ¿apoco? Hostia puta Increíble, tío No puedo mirar al techo No me lo puedo creer Hostia puta, tío Qué cojones, loco Qué putos cojones, tío Hostia No me lo puedo... Lo voy a espotear, eh No, no le voy a joder al eco No le voy a joder No le voy a joder No, no No le voy a joder Lo del jackal es increíble Es un badrón, eco Es increíble Lo del jackal es increíble Madre que me parió Vamos a ganar y esto, eh Es lo peor Lo vamos a ganar Me voy a espotear A matar por el culo Uh, lo he dejado en yo, tío Ah, no Esto ya por lo ha tenido que dejar súper tocada Lo han tenido que dejar súper tocada Lo tienes a la derecha en baño, amigo Tío, cómo van a perder esto, tío Hostia puta, tío Qué malos son, loco ¿Ya te ha escuchado? ¿Ya te ha escuchado? Se va a dar la media vuelta Y el pavo te va a matar Bueno, el pavo no escucha El jackal no tiene auriculares Definitivamente el jackal no tiene auriculares Esto es una cava, eh Tipo, han vendido el puto completamente Han vendido el puto completamente Han vendido el puto puto completamente ¿Qué cojones? Lo acaban de liar Lo acaban de puto liar Eso sí Buah Queda el último atacante Equipo atacante eliminado Misión completada No Increíble, amigos Bueno, pues nada Pues pasamos directamente con la truta Vamos allá, amigos Venga, va Vamos al lío Mucha pordora Me he pillado una knock Me he pillado una knock Y voy a roosear La verdad Y... ¿Cómo está esto? Voy a roosear Definitivamente ¿Cómo está esto? ¿Está limpio? Perfecto Vamos a poner esto Vale Vamos allá Ok Bueno Bueno, vamos a revertir Nos vamos a ir por el cotrufío Porque ya hemos hecho ruido Así que nos vamos a ir Nos vamos a ir Y ya está No sé Vale Uno aquí ruido Muerto Tengo otro Diría que había otro Me ha parecido escucharlo Vale Eh, gracias Finca por cubrirme La verdad Te lo agradezco bastante De hecho Vale Be careful Garage Garage Son de stairs Son de stairs Nice Venga Vamos 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 A ver si podemos ganar a esto Amigos Me he pillado una knock Vamos a roosear Me he pillado una knock A ver si podemos cerrar esto Eh... Pero bueno Vamos a... Vamos a dar de que... Ah, bro Es de finca Es de finca Es de finca Es de finca Es de fecha Ahora vamos a jugar Con la UMP de pulse Eso lo tenemos todos claro ¿No? Tipo Vamos a jugar con la UMP de pulse Me gusta más el VMP de pulse Lógicamente que la escopeta Pero vamos a jugar Vamos a jugar con pulse La verdad Pero ahora con la UMP Ahora con la UMP Vamos a jugar abajo Como hemos hecho antes Con la escopeta Pero ahora con la UMP Y... Vamos a ver que pasa Hay que defender garajes Muy importante No dropear la zona de garaje Lo primero que vamos a ir a reforzar Va a ser los cuatro refuerzos de garaje ¿Vale? Hay que reforzar los dos refuerzos básicos Del bridge Hay que reforzar el refuerzo Que da para la zona de construcción Que está dentro de Punto en Dinero Hay que reforzar el refuerzo Que está en las escaleras Que da para la zona de dinero Y hay que reforzar el refuerzo Que da para la zona de fuera De la parte de construcción Esos son todos los refuerzos Que hay que poner Ahora vais a ver Que refuerzos no se van a poner ¿Vale? Y eso que son básicos ¿Vale? Desde 2001 Se llevan poniendo estos refuerzos Pero bueno Vamos a reforzar esto Entero Vamos allá Ya va Perfecto Vamos al lío ¿Vale? Buena chica Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos a poner esto por acá Aquí Vale Vamos a poner esto por aquí también Ok Y ahora vamos a subir Y vamos a ver los refuerzos Que he comentado que no están ¿Vale? Vamos allá Vea va Vamos a ver Este está Estos dos están Este no están Este no están Y este no están Seguimos Vamos ahí Es increíble Los dos refuerzos que faltan Vale Me va a poner el aire La verdad Es que Porque esto no lo gano O sea el aire Vale Vale Ojo capilla Ojo capilla Que me la pueden tomar rápido Ojo capilla Vamos a meter este por capilla Vale Cuanto se vaya para la trampilla o mato Se ha droneado Que perro No se pone en la trampilla el cabrón Me la voy a jugar Estamos jodidos amigos Estamos bastante jodidos Estamos muy jodidos Solo queda un agente de los defensores Mala Ganaremos esto, lo perdemos Los abrimos en 3 minutos Vamos allá Está abajo por lo que veo, ¿no? Vale Ok, está abajo Vamos a entrar por azul Podríamos entrar por azul directamente, ¿no? Vamos allá Claro, tenemos una persona en azul De hecho, se me picó el mato Oso, vas a subir por aquí Ojo, es que no veo Mala Hay que recuperar el CEDAX El activador está asegurado Mala Ok Mala 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 No estaba el CREO donde está el BIL Buena pregunta Mala Solo queda un atacante vivo. Bien, ha localizado un miembro de los enemigos vivo. El SEDAX ha sido recuperado. El SEDAX funciona. Protéjanlo a toda costa. ¡Noooo! ¿Por qué el pavo me viene por aquí? Buena suerte, tío. Buena suerte, chavales. No pensaba que el pavo iba a volver a la misma zona en la que estaba antes. La verdad, me pensaba que me iba a rotar por principal. Y me iba a hacer eso. Me iba a rotar por principal y hasta, ¿sabéis? No pensaba que volviese a la misma zona en la que estaba antes. Me ha sorprendido que ha hecho eso. Y me ha sorprendido. Me ha sorprendido. No me pensaba ni de coña que iba a hacer eso. Yo, de hecho, he avanzado a la zona azul porque quería ir a la zona de taquillas. O capilla, como suele que queráis llamar. Y matarlo porque yo pensaba que me iba a rotar por la puerta doble principal, ¿no? Entonces, bueno, mala suerte en lo que hay. Partidas así hay. Y toca encajar la derrota. Y ya está. Es lo que hay. Así que nada, gente. Un placer como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.